Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo Deathlight con nuestro Querido Randall Y bueno Lo dejamos aquí, bajemos esa Agua, supongo que ahora me tengo que tirar Vale Venga va No sabes nadar pero Pero tu puedes chicos Vamos sube Vamos Vale Corre Epa Venga Bueno a ver que Que pasa en este segundo capítulo, no se si Habrá, bueno esperemos que si No esperemos que haya un poco mas de acción y Y demás Pero bueno, tened un poco de paciencia Algo tiene que tener En el juego para que la gente juegue Digo yo Joder como Como cuesta andar eh tío Venga Hostia Anda míralos Si sobreviven debajo del mar Hay una cosa debajo del mar Bob esponja Bob esponja Hostia que me pilla Claro a mi me cuesta caminar y a ellos no Son super mega zombies Venga hasta luego Hijo Hostia puta tío Ah que saltan No me lo puedo creer Vale vale no saltan No saltan Eh que ha pasado Ah vale me ha laggeado ahí un poco Gracias por el fraps Pero bueno Venga Vale Voy a tener que Pegar un Venga brinco Corre 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 Ah esto que es Vale Aunque hay deprimido Un taxilio Estoy viendo Necesito Que Tío Vale Interestal Total Cinco Cuatro de julio Las tres de la tarde Uuuu Nigger Hostia Parece que ha pasado algo aquí en esta ciudad Si 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 Dejadme en paz Oh The Earthlight Ah vale Esto es todo El resumen de nuestro mundo Estos son los restos de la guerra entre hombres y sombras Un retrato de lo que nos hemos convertido El infierno en la tierra Vale 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 Supongo que ahora empezará lo bueno eh Esto simplemente era la intro del juego para enseñarme Para enseñarnos los controles Supongo que podré matar ¿no? Y podré hacer cosas Hay detalles que están bien eh Por eso en el juego Va a ser así No nos vamos a quejar A ver ¿Qué dice? Pulsa A D Para voltear verjas o ventanas Vaya Pero yo Yo Y si quería des... Mierda Es que se podía desactivar algo Lo habéis visto ¿no? No puedo subir para arriba Eso por querer ir a tope Tío Qué rabia tío Veamos ¡Oh! Vale ¿Qué? ¿Qué hago? Vale Genial Hostia He saltado por encima tío Eh pero ¿qué ha pasado? Un recorte del reporter 21 de febrero No puedo pegar ni nada tío A ver ¿Vuelvo a estar fuera? No puedo pegar eh chicos Mierda He chiflado Ah No sirve de nada ¡Oh! Tengo algo para coger Toma Un hacha de bombero ¡Eh! Toma Cabeza arrancada Empieza duro el colega Vale Vale Vale, 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 vale Vale Empezamos Venga Venga Quiero probar esta hacha Venid No venís Eh no venís No hay tiempo que perder Toma 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 ¿Qué me pasa? Que estoy muriendo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hostia No entiendo esto ¿Eh? ¿Qué? Eh ¿Qué ha pasado? Buah Hasta que no Pille como va esto Dios Vale ¿Y ahora qué hago tío? Vale Fail Fail ¡Corre! ¡Corre amigo mío! ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿Pero qué hago? Vale Vale Venga Va Sigue Hostia Pura Maldita tormenta Que no te gusta el agua tío Vaya Perfecto ¿Lidia? No Te voy a estar cansado Me estoy distrayendo La Lidia esta Supongo que debe ser su hija ¿No? O su mujer Claro Pueden ser Ambas cosas Oh Vaya He encontrado algo Una página perdida De mi diario Veamos He tenido un duro encuentro Esas sombras ¿Ves? Está buscando a su hija Y a su mujer Shannon Lidia Tengo que encontrar A mis compañeros Y mi familia con vida Debo hacerlo Vamos a ello Vamos a ello Randall Tú tranquilo Yo estoy contigo Y ellos están con Con nosotros Juntos hacemos Un buen equipo tío Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? En este segundo Capítulo De Deathlight Hemos encontrado Ya una arma No sé que me ha pasado En las afueras Con esos dos zombies Parecía que no morían Son Indestructibles Pero bueno No sé Supongo que Que no podré matar Yo que sé No lo sé Me dan esa hacha Para defenderme De algo Bueno chicos Antes de abrir Esa puerta Eso lo haremos En el tercer capítulo Y vamos a dejarlo Aquí ¿Vale? Hasta luego gente Y un saludo